Aguanta, mi niña, aguanta, chiquita. De todo está bien, no te preocupes. Juan Carlos. Aguanta, bonita, no te duermas. Juan Carlos. No quieres que te duermas. Gracias. Yo te voy a cuidar, yo te voy a proteger, chiquita. Gracias por venir por mí. Juan Carlos, gracias. Sí, bonita, tranquila. Gracias por venir por mí. Tranquila, mantente despierta. No acabas de salir con lo tuyo, entrenador. Pero él es mía. Mía, entrenador. No solamente la fuerte no va a decidir. ¿Puedes? ¿De qué hay que estar luchis? Se pasa. Qué falta de seriedad en los negocios. Mi vida pende de un hilo y él dándose el lujo de secuestrar a Lorena como si fuera Pedro Infante, el idiota. Por favor, señorita. Español. México. Llamada. Ezequiel. Phone home. Phone home. Ah, qué bueno que me entendió. Ya me imagino cómo se va a poner el tío Augusto cuando se entere. Mi niña. Escúchame, no. Te puedes dormir, chiquita. Despierta. Lorena, por favor, chiquita, despierta. No te vas a quedar con ella, entrenador. ¡Una de los dos tiene que morir en el balón! ¡Eso no voy a ser yo! ¡Eso no voy a ser yo! ¡Eso no voy a ser yo! Un juego en el que tú eres nuestro goleador vive el gran final del juego de la vida. ¡Todo lo que hiciste así! ¡Lorena me ama! ¡Lorena no es mi estrella no! ¡Estás loco! ¡Estás loco, cobián! No te vas a cuéntas. ¡Esto no puede amarte en su espuete! ¡Lorena no me ama! ¡Lorena! ¡Lorena, Kitín, está contigo! ¡Dégame, mamá! ¡Dégame, tao. ¡Dégame, papá, papá! ¡Dégame, papá, papá! ¡Dégame, papá! ¡Dégame, papá! ¡ 준� Island. Aún soy el más galán de Japón. Ay, sí, Carmelo. Mira, espero que te dé gusto porque aquí nos vamos a quedar si no llegamos al aeropuerto, Carmelo. Por favor, ya concéntrate. Ya me concentro. No, mira, no importa. Además, vengo a la interacción que estoy diciendo hasta ahorita. Me llega una chava, una chava grande y... ¡Carmelo! ¡No paga el boleto! A ver, a ver, ¿de qué estás hablando? ¡Ponte las pilas! Ya vámonos, Carmelo. ¡Caray, contigo, de verdad! Bueno. Eh, hola, tío. Háblese aquí de él, tu sobrino consentido. Espero que me tengas buenas noticias, ¿eh? ¿Ya recuperaste ese maldito reloj? Este, no sé ni cómo decírtelo, tío, pero... No se te vaya a subir la presión, pero siéntate, siéntate. No empieces con tus idioteses y habla ya. Bueno, está bien, como quieras. ¿Sabes? Creo que ese asunto del relojito, pues, ya valió, tío. Secuestraron a Lorena. ¿Sí? Así, así, así como lo oyes. Se la llevaron con todo y su... El muñequito. ¿Qué? No me quiero ir, no me quiero ir, chavas. No me quiero ir sin saber nada de Lorena. Me voy a morir de la angustia tampoco. Oigan, yo no te pensaba en quedarme, ¿eh? No, pero no te puedes ir, Pau. Venimos de un grupo y que ese grupo se tiene que ir. Claro, además ya buscamos en todas partes y no lo encontramos. Sí, yo creo que... Que, mira, vamos a hacer... Vamos a ayudar más allá, porque podemos avisar a la embajada, le podemos decir a su mamá, ¿no? Pues, ojalá. Pero, ¿qué nos va a tener informados? Pues, Juan Carlos. Juan Carlos se va a quedar aquí a fuerza. Yo lo duro mucho, ¿eh? Yo lo duro mucho, ¿eh? ¿Por qué? Sí, porque no se ha aparecido en el hotel para nada. Ya no sabe ni dónde buscar. Y, pobre, ¿a dónde andará ahora? Pues, quién sabe, pero ojalá encuentre una sola pista que lo lleve a Lorena. Una sola. Ya, cálmate, Diego. Ya verás cómo todo se va a solucionar. No, Toño, ya no. Ya no. Ya mi vida se echó a perder. ¿Te das cuenta? Este es nuestro último viaje juntos. Voy a ser papá. Papá. ¿Qué voy a hacer con un bebé, eh? ¿Y ya? Supongo que vas a tener que aprender. Entender a Gina. O sea, llevarte bien con ella. Ella está esperando un hijo tuyo y no puedes dejarla sola, Diego. ¿Por qué no tiene que pasar a mí, Toño? Y no a otro. Solo me quiero casar. Y mucho menos con Gina. Ya, cálmate, Diego. Mira. Ya veremos qué hacemos. Cómo solucionamos todo, ¿no? Tienes razón. Ya, ya, tienes razón. Tengo que aceptar que voy a ser papá. Tengo que hacerme cargo de Nini. Aunque Gina y yo no tengamos nada que ver. No soy ese tipo de padres que abandona a su hijo. Así que... Finalmente es mi hijo, ¿no? Y no tiene la culpa de nada. Mánchez, amiga. Te juro que no entiendo cómo la golfa de Lucía se atrevió a bofetearte así. O sea, todavía que se atreve a bajarle el marido a tu mamá, pártete a bofetear. ¿Y sabes qué? Lo peor del caso fue cuando te dijo que todo había sido un malentendido. ¡No manches! Esa mujer, amiga, le quiere bajar el marido a tu mamá, ¿eh? Le quiere bajar el dinero. Oye, te juro que la odio, Cintia. La odio. Es una estúpida. No sabes las ganas que tenía de regresarle a esa bofetada. Es igual nefasta que su hija. Pero que ni crea, ¿eh? Ni crea que se va a quedar con lo de mi mamá y lo mío. Eso nos pertenece. Hija, la cena ya está lista. Pueden bajar. Ay, señora, muchas gracias. Pero sabe que yo ya me tengo que ir. Pero nos vamos después, ¿no, Tania? Adiós, señora. Hasta luego, mi amor. Que estés bien. Adiós, Tania. Vamos, Tania. Cenaremos tú y yo juntas. Ya sabes que con tu padre no se puede contar. Ay, por favor, ni creas que estoy de humor para cenar. Después del coraje que me hizo pasar la golfa de tu amiga. Lucía ya no es mi amiga. Me traicionó y jamás se lo voy a perdonar. Por eso espero que aprendas a darte tu lugar. Y que no venga aquí a hacerse la víctima, ¿eh? Me hubiera encantado que me hubieras defendido. La corrí de la casa. ¿Qué más quería que hiciera? Ay, pues mínimo le hubiera regresado a la cachetada, mamá. Pero ya sé que lo que me pasa no te importa. Eso no es cierto, Tania. Ay, por favor. Te pedí hasta el cansancio que me ayudaras con Juan Carlos y no fuiste capaz de mover un dedo. Es obvio que no te importo en lo absoluto. ¿Y sabes qué? No sé para qué diablos me adoptaste. ¡Basta, Tania! Estoy cansada que todo el mundo me haga sentir una basura. Y sabes que no lo soy. He sacado la cara por ti. Y he tratado de ser la mejor madre. He puesto voluntad, paciencia, dedicación. Y si eso no lo puedes valorar, no sabes cuánto lo siento. No es justo que te la pases recordándome que soy lo peor que te ha pasado en tu vida. ¿Sabes qué? No me lo merezco. Últimos días de preparación para participar en la gran final del Juego de la Vida. No te lo pierdas. No te preocupes, ¿ok? Ya verás que todo va a estar bien. Ay, Tania, pero ¿cómo va a estar bien? Yo nunca pensé que íbamos a irnos sin Lorena. ¿Qué pasa? ¿Cómo puede ser posible? No te preocupes. Lorena sabe cuidarse. No va a pasar nada. A ver, chavos, chavos, chavos. ¿Dónde están Andrés y Carmelo? ¿Quién sabe? O sea, falta, falta, falta minutos para que abordemos y no están. A ver, lo que yo no entiendo es cómo nos vamos a ir sin Lorena, sin todos. No, no, no sé. Yo no sé ni siquiera por qué nos vamos. Tenemos dinero para quedarnos, ¿entiendes? Bueno, espérense, espérense, espérense tantito. O sea, no aparece nadie. ¿Pero qué hacemos? ¿Qué hacemos acá? ¿Tenemos dinero para quedarnos? No. Entonces vamos a México y solucionamos cosas desde allá, pero acá no podemos hacer nada. ¿Qué le voy a decir a la mamá de Lorena cuando... No, no, no. ¿Qué le voy a decir a su mamá? No le podemos decir nada. No le podemos decir nada. Yo ni siquiera sé cómo le voy a ver la cara. Bueno. O sea, dejar a su hija, el Japón. ¿Dónde está? No tenemos el teléfono, no tenemos... ¿Saben qué? Es que no buscamos bien. No, no nos podemos ir ahorita porque no buscamos bien. ¿Y Andrés y Carmelo dónde están ahora? Esos dos... Sí, tampoco podemos irnos porque ellos no van a ir. Mira, ¿cómo hablo con Andrés y supuestamente llegaban a caer? ¿Dónde están? No sé, no sé dónde estén, no sé dónde estén. Ya no hay que preocupar, no sé. O sea, hay que hacer algo, pero ya no podemos hacer nada aquí. Tenemos que regresar a México. Ya, vamos a tener... Ya. Vamos, Fabián, aguanta, aguanta. ¡Suéltame, entrenador! Aguanta, escala un poco más. Sube, Fabián, haz vuelta. ¡No! 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 ¡No!